¿Cómo crees que se distribuyen las tareas domésticas y de cuidado en los hogares riojanos? ¿Piensas que hombres y mujeres se distribuyen estas tareas de forma equitativa? El grupo Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja ha llevado a cabo un proyecto de investigación ligado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad y Género. Vamos a hablar con dos de las integrantes del grupo para que nos cuenten todos sobre el estudio que han realizado. El estudio surge como un encargo que nos hace el Gobierno de La Rioja a través del Observatorio de los Derechos Humanos para llevar a cabo esta investigación. Se ha realizado durante el año 2022 y los objetivos, metodologías, etcétera se han diseñado en función de ese encargo que nos hicieron. El principal objetivo era analizar la distribución del reparto de las tareas en los hogares riojanos, tanto de las tareas que se realizaban dentro y fuera del hogar, como también en los cuidados de los menores y personas dependientes. Y este objetivo se distribuía en otros objetivos específicos, puesto que había después un análisis por edad, por género, por nivel cultural de las familias, por nivel de procedencia de las familias y algunas otras variables también demográficas. El estudio se desarrolla principalmente a través de una metodología cuantitativa, en la que hemos realizado unas 1.200 encuestas a personas residentes en La Rioja y también una fase de estudio cualitativo que ha consistido en la realización de 10 entrevistas. La principal conclusión es que el mayor peso sigue recayendo sobre las mujeres, principalmente en las tareas que se realizan dentro del hogar. Sin embargo, aquellas tareas como puede ser el mantenimiento del coche, asistencia a reuniones de la comunidad de vecinos, etcétera, sí que son más desarrolladas por hombres. También es cierto que sí que se está viendo una pequeña evolución en cuanto a la edad. Vemos cómo las personas de mayor edad siguen teniendo un reparto menos equitativo que los de mayor edad, aunque no corre todo lo que a nosotros nos gustaría. También el nivel cultural influye, aquellas familias que tienen nivel cultural mayor sí que tienen un reparto más equitativo. No obstante, el grosso sigue recayendo sobre las mujeres, como digo. La conclusión que nos ha parecido más interesante es la diferente percepción que tienen los hombres y las mujeres sobre el reparto de las tareas que ellos mismos realizan. Los hombres consideran que el reparto es mucho más equitativo en sus casas que lo que consideran las mujeres. Nosotras, claro, como profesoras que somos, creemos que sobre todo es fundamental la educación. Consideramos que hay que incidir ya desde las primeras épocas de la infancia, en la escolarización, en cuestiones relacionadas con la coeducación, con la igualdad de género y después también trabajar esos contenidos a lo largo de todas las etapas del ciclo educativo y también llevar a cabo diferentes iniciativas educativas de concienciación social dirigidas a la población ya adulta, para intentar reconducir un poco también esas diferencias que hemos observado en nuestra investigación. Vinculado precisamente a este proyecto, se está planteando un nuevo proyecto, pero que en este caso la muestra va a ser en la población joven y adolescente de La Rioja. Porque lo que queremos un poco analizar es la percepción que ellos tienen sobre la justicia de lo que está ocurriendo en los hogares, para un poco también determinar si la coeducación que en estos últimos años, décadas, se está implementando en las aulas, está teniendo un efecto positivo sobre eso, sobre la percepción de la justicia en la equidad en el reparto de las tareas y de los cuidados. Gracias. 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 Gracias.